Fue una reunión bastante importante, nosotros le hemos solicitado, perdón, buenos días, a la doctora Miriam Juárez, ella que se nos podía visitar, solicitamos una reunión por inquietudes que tenían nuestros socios, el personal retirado de la fuerza policial del servicio penitenciario y algunos pensionados. Sobre lo que tiene que ver con el reacuste de avares. Bueno, la doctora contestó a las preguntas que el personal le planteó y bueno, quedamos a ver cómo vamos a seguir trabajando para conseguir lo que tiene que ver con el tema del reacuste salarial. ¿Cuáles son los principales pedidos que hacen en este caso los policías retirados? Justamente que se cumpla con los reacustes, que se solicitó en este cargo el recargo de servicio y el tema del 6%, que eso se ha modificado el nombre, pero es lo que estamos pidiendo, que se dé cumplimiento a lo que establece la ley del personal policial. Doctora, a pesar de que usted lleva poco tiempo en este cargo en la gerencia regional, ¿cómo se canaliza el pedido para hacerlo extensivo ante Nación, por ejemplo? Ellos nos hicieron un planteo por escrito y ahora vinimos a charlar un ratito con los asociados de la Mutual para transmitirle la tranquilidad de que vamos a hacer la gestión de esos planteos a nivel nacional y esperemos tener respuesta a la brevedad. ¿Cuáles son los pasos a seguir? La última semana de agosto yo voy a estar en Buenos Aires, este tema ya está en el orden del día, así que seguramente cuando llegue este día ya podré traerle alguna información de qué posibilidades hay de que se haga lugar al planteo que hacen. Son dos ítems que están avalados por normativa vigente, pero bueno, en este momento se encuentran en el área jurídico siendo analizado, vamos a ver cómo lo podemos continuar. Doctora Azarte, en este caso se entiende obviamente el pedido de los retirados, ¿cómo se los recepciona, cómo se va trabajando con ellos? Sí, la verdad que, bueno, primero agradecer la deferencia de la doctora que nos ha recibido en reiteradas oportunidades ya en su despacho, venimos trabajando con ella y los aspectos, digamos, salariales con relación al personal de las fuerzas de seguridad de la policía de la provincia, del servicio penitenciario y otras cuestiones puntuales que hacen a una problemática que tiene la institución, las mutuales en general, con respecto al tema de descuentos de servicios brindados por terceras entidades. Hemos trabajado sobre estos dos aspectos fundamentales para nuestra institución y nuestros asociados. Doctora Juárez, permítame volver. Usted hizo mención durante esta reunión a las situaciones que viven por ahí algunos jubilados en cuanto a la situación de algunos bancos en particular, le explicó por ahí la normativa, le explicó el funcionamiento, hay desconocimiento en algunas situaciones, ¿no? Sí, yo creo que la gente tiene que estar más informada, porque a veces la gente, cuando le dicen que le pagan adelantado, en realidad están dando un anticipo de haber y eso tiene un costo financiero. Entonces, tiene que estar atento a los ofrecimientos que le hacen, a los anticipos que sacan, porque después cuando llega fin de mes, de la haber que deberían cobrar, le descuentan los intereses que implican ese tipo de prestaciones. Como por ejemplo también los cambios de sucursales o lugares de bancos. También, también ellos pueden hacer cambio de boca de pago, pero cuando usted sacó los préstamos, sacó el anticipo de haber de ese banco, cuando se va a ir a la otra unidad bancaria, es muy probable que el próximo mes no tenga nada para cobrar, porque el banco del cual usted se va, le va a descontar la totalidad de lo que le adelantó. ¡Suscríbete! Pero también, no, no. ¡Dios por 1,80 y en más de 750 productos seleccionados! Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, hacerles el mejor regalo con un préstamo en cuota fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, Musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com Aprovechaste un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con crédito Musimundo Y empezá a pagarle 100 en septiembre Musimundo, parte de tu mundo